Hola que tal amigos de Rizu México En esta ocasión nos vamos a contar 7 cosas que debe tener Torizo en su hábitat Algunas pueden ser esenciales Es decir que las ocupan para vivir forzosamente Y otras que pueden ser un complemento Pero que le van a ayudar bastante a que Torizo tenga una excelente calidad de vida Acompáñanos a ver este video Ok, lo primero es el hábitat Es muy importante que Torizo tenga un espacio destinado para él Nosotros tenemos algunas hábitats que por aquí te vamos a dejar unas imágenes Donde ellos pueden vivir sin ningún problema Lo ideal es que el hábitat de Torizo mida 30 por 70 por 30 Porque tienden a crecer un poquito más como ramillito Puede que se salgan del hábitat Entonces es muy importante que tengas un espacio adecuado para ellos Con todo lo indispensable Así es, el punto número 2 es un termómetro o una placa térmica El termómetro te puede ayudar a monitorear la temperatura del hábitat de Torizo Hay diferentes tipos Casi todos pues son de sonda y son bastante buenos, son económicos Deben andar como unos 170 pesos más o menos Además hay digitales así que la lectura es muy muy fácil La placa térmica nos ayuda a dar calor En una zona específica del hábitat de Torizo Recordemos que son de climas cálidos Si les interesa tenemos uno de 1.2 litros muy bueno Lo dejamos en la descripción El punto número 4 es un comedero Es decir, un recipiente para que él pueda tener su alimento disponible Cuando él lo requiera La altura se recomienda que sea no máxima de 3 centímetros ¿Por qué? Porque los cerizos pues no comen como subiéndose Hay algo que se sienten y se ven muy bonos comiendo Pero lo ideal es que tengan una altura suficiente para que ellos puedan acceder a ella sin ningún problema No se recomienda que sea muy grande ¿Por qué? Porque si el cerizo se puede meter adentro Lo más probable es que haga popó adentro de su comida Y pues se desperdicia No pueden comérsela Tienes que retirarla y colocarle comiñón Entonces para ahorrar esa parte del alimento Te recomendamos que sea pequeño Y además máximo 3 centímetros de altura Recordemos también que a los cerizos les gusta esconderse Lo ideal es que tengan algún refugio o casita donde ellos Ya que a ellos les gusta ocultarse Y es muy importante que mantengan su temperatura Recordemos que ellos pueden sufrir hibernación Si las temperaturas tienden a descender mucho Nosotros manejamos varios tipos de refugios y casitas en nuestra tienda Que por aquí te vamos a dejar las imágenes Y en la descripción puedes ir a nuestra tienda si quieres adquirirlas Estos son ideales para tu erizo ya que ellos pueden vivir ahí sin ningún problema El siguiente punto es un elemento de recreación ¿A qué me refiero? Puede ser una rueda de al menos 30 centímetros de diámetro Que puede estar en su hábitat para que él pueda hacer ejercicio cuando lo requiera Si tu erizo no es fan de las ruedas no te preocupes Puedes usar conectores de plástico, de PVC Para que puedas armar una secuencia de túneles Tu ericito va a estar corriendo entre ellos muy contento Y otra opción que tampoco no las cuenta mucho Es el tema de las ruedas, bueno como esferitas con cascabeles Los erizos les encanta mover cosas con la trombita Y seguramente ya lo sabes Así que va a estar muy contento moviendo con su trombita Cosas que puedan estar sonando y que se puedan mover Entonces les gusta bastante También es muy importante recordar el uso de sustrato Ya que esto nos ayuda a reducir los malos olores Nosotros recomendamos el sustrato de maíz Que también puedes adquirir en nuestra tienda en línea Existen muchos otros sustratos como los zones de papel Que también nosotros manejamos Pero el más recomendable es el maíz Ya que no les causa ningún tipo de alergia a estos animalitos Y aparte nos ayuda a nosotros al momento de limpiar Lo hace mucho más sencillo Así que ¿Qué esperas para adquirir a tu erizo? Recuerda que todos estos accesorios los puedes adquirir en nuestra tienda en línea Y te vamos a dejar por aquí el link En la compra de más de $1,300 pesos en accesorios El envío es completamente gratuito y llegas a tu domicilio Así que ya lo sabes Si quieres saber más de los erizos Por favor síguenos en nuestro canal de YouTube Y nos vemos hasta la próxima Mi nombre es Alex Serrano Yo soy Yesenia Mandujano Hasta el próximo erizotip ¡Hasta el próximo erizotip!